Este primer, primicia aquí, de último minuto, una joven es herida apuñalada. Miren el video, hay en una banca de apuestas, estaba trabajando. Está blanco y negro porque la imagen es muy fuerte para ponerla a esta hora en televisión. Esto es una de las tantas cosas que se ven en San Francisco de Macorís. Creo, Neto, que tú tienes una foto de la persona que supuestamente dice que fue la que agredió a la persona. Es lamentable que todavía haya personas tan cortas de mente que recurran a estas situaciones. Miren eso. Está blanco y negro porque no se puede... Es muy sangrienta la imagen. Es muy sangrienta la imagen. Le entró apuñalada, dice la fuente. Ella trabaja en una banca detrás. Ese es el supuesto agresor. Tenemos una foto también de ella, de la víctima. Este fue un minicidio, no se sabe lo que vaya a hacer este país con todo esto. Esa es la joven, la agredida. Ella trabaja en una banca detrás de la iglesia Santa Ana. O sea, por ahí en ese sector. ¿Se puede decir a Santa Ana? Santa Ana, sí. ¿Detrás? Cerca del cementerio viejo. Ok, ahí mismo. Entonces, esta es la joven. Está muy delicada. Dicen, supuestamente, la fuente que está muriendo. Esperemos en Dios que no pase más de ahí. Y las autoridades, si él se entregó o no se ha entregado, que lo haga con la vía correspondiente. Con lo que él crea más conveniente que se entregue. Para que pague por esto. Debemos dar un consejo. No es obligado estar junto con su pareja. O sea, si usted sabe que usted no quiere esa joven, o usted, dama, no quiere ese caballero, tienen que separarse. Haga hijo. Usted tiene, mire, fulano, yo no quiero estar con usted. Pero hay una cosa que, dama, el dominicano la siente, que es el no aceptar que a usted no lo quiere. Eso es cierto. Eso, dama, es el dominicano que se siente. Con ese trujillismo por dentro. Con ese trujillismo. Hay mujeres igual. El machismo también. Pero hay otra cosa. También, que no lo quieren. A veces, estoy haciendo ejemplos. No estoy justificando a nadie. Y que si no es mía, no es de nadie. Si no es mía, no es de nadie. Y si ella se mete con uno, no hay problema. Está bien. También hay mujeres. Usted no lo quiere. No le coja dinero. No lo chapé. Ay, ese hombre a mí no me gusta, pero tiene cinco mías. En los besillos. Pero me confundimos para el sol. Ay, ese hombre. Tú sabes que ese hombre a mí no me gusta. El que me gusta es fulano. Ese hombre hace un corrito y lo despachamos. Señores, mente vaga, sendero de demonios. Amén. Ese hombre viene maquinando, me está cogiendo los míos. Y viene fulano, viene el corita y le dice fulano, pero a fulana la llevan. Bueno, digan, hello, buena. Hello. Buena. Es negativo lo que usted dice, que el dominicano solamente que mata a la mujer cuando no la quiere, que crece el trujillismo. No, no, que matan. Estados Unidos, viven los Estados Unidos. Mire, el régimen, o sea, el margen más grande de criminalidad está en México. Está en México que los mexicanos matan a una mujer por cualquier cosa. Aquí lo matan en Nueva York y se mandan para México. O sea, lo que pasa en Santo Domingo no pasa nada alante de los mexicanos. Así que eso es negativo. Claro que el dominicano también es bruto y mete la pata, pero... No, no, no estamos hablando de que lo mate. Estamos hablando de que no acepta que lo dejan. De que no lo aceptan. Es lo que yo quiero dejar dicho. De que, vamos, Camila está con Angel. Y Camila... Un ejemplo, un ejemplo. Pone eso, hombre. Un ejemplo. Entonces, viene ella y le dice, Angel, mira el corazón. No podemos estar juntos más porque yo no siento, yo lo quise intentar contigo. Yo siento ya que... Esto no funciona. Esto no podemos, no funciona. Y como vamos a quedar amigos, entonces Angel se transforma y no acepta. Ahí, don, es que yo quiero llegar que no lo aceptan. Entonces, ahí viene el que cuenta. Ahí viene él, el caballero, a meter esa conversación en todos los lados. Estamos viviendo allí con Jorge, un cumpleaños. Jorge, esa mujer nocibe. Esa mujer, qué sé yo, qué. ¿No entiendes? Entonces, eso va creando en la mente una psicología rara. Entonces, viene el diablo. El señor reprenda. Y viene y actúa de mala manera. Esperemos en Dios que esa muchacha pueda rebasar este mal momento que está pasando. Continuamos, Camila. Gracias.